Deja tu like y suscríbete al canal con la campanita en los próximos 5 segundos si quieres ir a cero de pin en Fortnite y que pongan servidores en tu país Mira hasta el final porque la combinación de todo esto es lo que te va a hacer bajar muchísimo el pin y sobre todo quitar el lag Después de utilizar la combinación de todo lo que vais a ver en este vídeo vais a ver como este es mi pin actualmente en Fortnite Hoy vengo a tragar hasta el canal el resumen de todo lo que actualmente te va a servir para tanto bajar el pin como quitar el lag y también subir los FPS que esto es muy importante Estaré explicando la diferencia de cada cosa lo vas a entender perfectamente y sobre todo va a ser para tanto Play 4, Xbox, Nintendo Switch, PC, juegues donde juegues Como digo es necesario que lo veas al completo porque la combinación de todo esto es lo que realmente te va a hacer que funcione He puesto el ejemplo y vamos a ir luego también a Fortnite a modo creativo a enseñaros el ejemplo de como me va a mi el juego Aunque evidentemente a todo el mundo nos va a ir igual pero si vais a mejorar todos el pin y la sensación de lag Es decir el delay, el input lag es algo que tu cuando tocas un botón tarda en ponerse una construcción, tarda en disparar, el juego va poco fluido Todo eso lo vamos a poder mejorar bastante en este vídeo Vamos a empezar ya con todo ello pero antes quiero recordaros el sorteo de un mando de Play 4 o de Xbox que tenemos en el canal Es personalizado, queda ya poco para que termine Lo único que tienes que hacer para participar es dejar un like, suscribirte con la campanita, comentar, participo aquí abajo e ir al enlace de la descripción Hay 4 requisitos, son 50 opciones de ganar extra por cada uno de ellos y tardas menos de un minuto en hacerlos todos Obviamente para el ganador tendré muy en cuenta los que utilizáis el código Beifargo en la tienda de Fortnite Podéis pasarme una foto por Instagram y en cuanto lleguemos ahí a los 5000 seguidores de la tienda vamos a estar dando el resultado Bienvenidos a un vídeo que me lleváis mucho tiempo pidiendo en el canal ya que he visto mucha información que realmente no funciona Vengo a enseñaros todo lo que necesitáis saber sobre como bajar el pin, como subir los FPS, como quitar ese lag Que realmente no te lo refleja ni en los FPS ni el pin, pero que está ahí ese lag Ahora mismo como veis está moviendo mi cámara y voy a 1, 2, 3 de pin, 5 de pin en modo creativo Esto es una locura y estoy seguro de que todos queréis llegar a conseguir esto Obviamente voy a explicaros el por qué me va así de bien todo y va tan fluido, ¿vale? Y eso que estoy grabando además, veis que voy a 4, 7 de pin En una partida a lo mejor voy entre 15 y 20 de pin, que es muy buen pin de hecho Yo estoy viviendo en España y el servidor más cercano está en Francia Por lo tanto está realmente bastante lejos Y a pesar de ello podéis ver como el juego me va bastante bien aún estando grabando Esto es por muchos motivos Pero como digo no vamos a tratar solamente el pin Que a lo mejor si te va a 100 lo puedes bajar a 70, a 60 Eso sí que lo vais a poder hacer, obviamente no bajarlo a 0 Pero si te va a 50 y lo consigues bajar a 35, 40 es un cambio enorme Lo primero obviamente es que tenéis que tener en las opciones del juego La región de emparejamiento en automático Esta parte es importantísima porque a lo mejor estás jugando en un servidor Que no es el tuyo realmente, no te das cuenta y a lo mejor vas a 200 de pin A 100 de pin cuando podrías ir a 10, 20 o 30 Pero bueno imagino que esto ya todos lo sabéis más que de sobra Esto es algo que no os pillará por sorpresa Y ahora mismo estoy en PC Comando y he puesto el juego a 240 FPS Obviamente no me va a esos FPS estable Pero bueno para que os imaginéis que no voy a 60 FPS Un mito que tengo que desmentir que hay mucha gente que lo dice Es que depende de los FPS y la plataforma puedes ir a más o menos pin Esto es completamente falso Como veis yo voy en torno a 10, 5 de pin si juego a 240 FPS Pero si reduzco esto a jugar como si fuese una consola Que sería lo que estamos haciendo ahora mismo Veis como lo que es el pin tampoco varía demasiado A lo mejor está en torno al 10, 20, 8 de pin En 5 baja otra vez para que veáis que realmente no influye en los FPS Pero obviamente lo que notamos cuando estamos en 60 FPS como estoy ahora Es como delay, como lag extraño Y esto es lo que quiero que arregléis de verdad Como veis vuelvo a poner a 240 FPS el juego Me va mucho más fluido cuando realmente el pin no ha cambiado prácticamente nada Por eso cuando yo hablo siempre de bajar el pin Hablo sobre todo de quitar el lag De subir los FPS porque es lo realmente importante Ahora bien lo primero voy a deciros lo que es el pin Tampoco voy a explicar aquí de una forma súper técnica lo que es Pero depende de dos factores Lo primero obviamente la conexión que tú tengas a internet Esto es bastante importante Evidentemente cada uno tendrá una conexión diferente Y lo segundo será la distancia que hay desde donde tú estás jugando Hasta el servidor de Fortnite más cercano En Argentina lo tenéis, en Brasil dependerá de donde estéis Se va a conectar a una zona u otra Es decir, si tú vives en un país muy alejado de tu servidor A lo mejor lo máximo que puedes conseguir es 60 de pin Pues tenéis que conseguir llegar a 60 de pin Vamos luego también a pasar a ver el tema de las DNS Porque es algo que sí que realmente funciona Lo primero es algo que siempre os recomiendo en el canal Y es que juguéis con mando conectado al PC, al Apple y 4, al Xbox Sé que a lo mejor os es un poco más incómodo Pero vais a ver como se todo si jugáis en consola A 60 FPS va a ir muchísimo mejor Y te va a ayudar sobre todo a hacer dobles, triples edits y demás Otra cosa importante es que como sabéis se puede jugar a Fortnite O a cualquier juego por dos opciones Que es una por Wi-Fi y otra por cable Obviamente voy a deciros que la mejor es por cable Sé que hay muchos, tenéis que jugar por Wi-Fi Porque no os queda otra Porque a lo mejor no podéis enchufar el cable O no estéis en la misma habitación Yo en mi caso tengo el cable enchufado al ordenador Y esto es lo que hace que el pin sea siempre constante Nunca suba de 25 o 30 de pin Aunque esté en directo, aunque esté en el final de una partida Esto es muy importante El hecho de jugar por Wi-Fi os puede hacer que os suba el pin muchísimo Si vais a 30 os suba de repente a 100, os baja el 50 o os suba a 120 Es muy variable El tema muchas veces está en que ese router obviamente tiene una capacidad disponible Y a lo mejor mientras tú estás jugando a Fortnite Tu madre está viendo una serie Tú tienes el móvil enchufado también al Wi-Fi Es decir, hay muchos dispositivos por Wi-Fi Porque si tú tienes el cable enchufado Que a lo mejor depende de la distancia No es muy caro, sinceramente Podéis conseguir un cable de internet que enchuféis a la Play por ejemplo Por 10€ y va a hacer que toda la conexión de tu router llegue a tu dispositivo Es decir, si tú tienes contratados 50 mengas Hasta llegar a los 50 por Wi-Fi A lo mejor solamente te llevan 10 Dicho esto, sé que muchos tenéis que jugar por Wi-Fi Os diga lo que os diga Porque pues no os apetece comprar un cable Os da pereza y queréis instantáneamente Ya el hecho de bajar el pin, subir FPS y quitar el lag Y bueno, si jugáis en PC o PC con mando Siempre os voy a recomendar estos ajustes de gráficos avanzados Que son, bueno, todo desactivado Y la versión de DirectX es imprescindible Que sea la DirectX 11 ¿Qué pasa? La DirectX 12 la utilicéis muchos cuando realmente está en fase beta Esto hace que dé mucho lag Que se os crashee mucho el juego Que se os quede pillado Y que os vaya muy mal Y os dé tirones de FPS y de pin Por lo tanto, si jugáis en PC o PC con mando Os recomiendo que copiéis estos gráficos avanzados Y luego en la calidad gráfica Si no tenéis un PC súper potente Yo en mi caso tengo un PC bastante normal Pero me da para hacer directos, para grabar vídeos Y para que el juego me vaya bastante bien Con esta configuración Que es la resolución 3D al 100% Esto sí que es importante Y luego todo lo demás al mínimo Fortnite es un juego que no necesita que vaya bien visualmente Entonces simplemente he desactivado todas estas opciones Y es lo que realmente me ha funcionado Para que el juego vaya estable Ahora vamos con las opciones dentro del juego Para todos los jugadores de Fortnite No solamente de PC La opción principal, sobre todo para jugadores de Play 4, Xbox y Switch Es que desactivéis las repeticiones Esto siempre lo digo Pero es que es muy importante Porque mientras tú estás jugando La consola solamente llega a 60 FPS ¿Qué pasa? Que si encima está grabando repeticiones Dentro de la consola Va a hacer que en el final de una partida Vayas a 30, 40, 45 FPS Si tú desactivas estas 3 partes No estás grabando internamente Cuando encima tú puedes recuperar la partida Si tú ganas una partida que quieres guardar Con la misma capturadora de la Play 4 Puedes darle al botón de Save Play No sé cómo se llama Le das a guardar los últimos 20 minutos Y tienes la partida sin ningún problema Desactivando estas opciones Vas a notar como va todo mucho más fluido Es una de las partes más claves Y sobre todo se nota en la edición Y en la construcción Ahora tengo los 60 FPS Y como veis el juego me va bastante fluido Con todo lo que he dicho Todo configurado de la forma que os he enseñado Realmente es como si estuviese jugando en Play ahora mismo Y esto es una locura Sinceramente se nota la diferencia Obviamente si jugas en 240 Que si jugas en 60 FPS Pero obviamente veis como el pin está bastante estable Los FPS están estables ¿Y el pin para qué es importante? El pin es importante por ejemplo Cuando estás tú en un cubo Y te pican aquí por ejemplo Para poner la pared antes que él ¿Vale? Imagina que tú tienes aquí a un enemigo encerrado Esta pared es suya Y tienes que poner la tuya Haces simplemente Le picas Tenería picarle Intentar reemplazarle Editarle Y meterle el escuadazo ¿Qué pasa? Que en principio El que mejor pin tenga Va a ser el que se lleve la pared Es decir Si te están picando tú Aunque hagas esto Intentas mantener tu pared Si el otro tiene mejor pin que tú Por lo general Siempre te va a quitar la pared La va a poner suya Te va a meter un escuadazo Y te vas a quedar aquí Encerrado en el cubo A no ser que salgas por otro lado Pero todo esto Os va a funcionar Si queréis hacer dobles edits Cosas más rápidas Si jugáis en consola Esto os va a venir genial Esto vais a ver como es muy bueno Si queréis rotar Y demás Es una locura Porque bueno Todas las opciones estas Están combinadas entre sí realmente Y como digo siempre Si podéis jugar por cable Pues mucho mejor Como digo No esperéis que eso sea magia Es decir Ningún vídeo que veáis Os va a hacer bajar De 50 de pin A 0 de pin Esto es prácticamente imposible Pero todo lo que he enseñado En este vídeo Es todo lo que yo he probado Para que realmente funcione Mi pin normal Debería ser 40 50 O 60 Y como veis Voy entre 10 15 20 de pin Aproximadamente Pero el pin Todavía lo vais a poder mejorar Un poco más Con esto Las DNS Cada uno tendréis que poner Una distinta Voy a enseñaros como funciona Y como ponerlas en play 4 Eso sobre todo Os lo recomiendo A los jugadores De como digo Play 4 y Xbox En PC no creo que sean Tan necesarias las DNS Porque ya la gran mayoría De que jugáis en PC Soléis jugar por cable Esto es así Los que soléis jugar por Wifi Al final Soléis jugadores de consola Y fijaros en las opciones Porque si jugáis en Xbox O en Nintendo Switch Podéis también hacer esto Y al final es todo Muy parecido a las opciones Si queréis que lo suba En otro vídeo Decídmelo Este vídeo tiene ya Mucho tiempo Pero es todo exactamente Lo mismo Solo que cada uno Tendréis una DNS distinta ¿Cómo sabemos Que DNS tenemos que utilizar? Bueno Vamos a la parte de ajustes Iremos a los ajustes de red Iremos a probar conexión de red Y esto es lo que tenéis que ver ¿Vale? Conexión de carga Y de descarga Las dos partes de abajo Esto tenemos que intentar Potenciarlo todo lo posible Entonces es simplemente Probar DNS Hacer esta prueba De conexión a internet Y en la que mejor Tengamos todo Es la que realmente Nos tenemos que quedar ¿Vale? Le daremos a red Y le damos a configurar Conexión a internet Usar cable LAN O Wifi Esto vale para las dos opciones Yo os recomiendo Que si os jugáis con cable No toquéis nada realmente Personalizado Automático Nombre del host Le damos aquí Seguimos todos los pasos Y ajustes de DNS Llegamos a este punto Que es importante Le daremos a manual Y tenemos dos DNS La primaria y la secundaria La de 0000 La primaria y la secundaria Es una muy estándar Que os recomiendo Que probéis Porque va bastante bien Luego está la DNS de Google Esta también Os la recomiendo bastante Que es la de 1111 1001 Esta también me fue A mi muy bien Vamos a darle Ahora a la prueba de conexión Y a ver si realmente Nos va mejor que la anterior Ajustes aquí automático Servidor proxy No lo utilizamos Y ya esto está configurado De la mejor manera Le damos a probar la conexión Pero lo importante Es subir la conexión de carga Es decir La mejor conexión de carga posible Es la más importante Al fin y al cabo De descarga Es solamente Para el tema De descargar a un juego Lo que sea Pero la de carga Es la que realmente Os va a influir en la conexión Ahí vemos como antes Teníamos 167 Teníamos mucha más descarga Eso sí Pero tenemos 167 de carga Ahora tenemos 203 de carga Esto es lo que hay que subir Como os digo ¿Vale? La de 88888844 También es una muy buena Hacíamos la prueba Y me iba mejor todavía 207 Esas son las 3 DNS Que mejor suelen funcionar Tanto en Play 4 En Xbox En PC Y Nintendo Switch También podéis probar Más DNS Simplemente buscar en Google DNS De Perú De Chile De México Os darán muchísimas opciones Hasta que encontré La que mejor funcione Y nada más Deja tu like Suscríbete por favor Porque es gratis Y te lo agradezco muchísimo Te dejo por aquí Dos vídeos Que estoy seguro Que te van a encantar Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima